Saludos amigos de mi canal de YouTube, bienvenidos. En esta ocasión voy a mostrarles cómo cambiar el reteno retenedor del cigüeñal y en este caso tenemos una fuga de aceite, aquí se puede notar y durante los últimos meses he tenido una fuga constantemente de aceite, tuve que revisar y he encontrado que el retenedor del cigüeñal está dañado y se encuentra produciendo una fuga de aceite. Una vez que hemos retirado todos los componentes para acceder hacia el eje del cigüeñal, procedemos a retirar el piñón del cigüeñal y hay que tener cuidado, no, no, tú sigue enfocando acá, aquí hay una chaveta, así se llama, es un seguro para trabar este piñón y va aquí insertado, entonces tiene que tener cuidado, aquí lo voy a mostrar, entonces primero hay que ponerlo en el eje, bueno en este caso el eje está hacia abajo, por eso se me dificulta posteriormente, cuando lo vaya a montar tengo que girarlo hacia arriba y insertarlo de esa manera para que por gravedad no se me caiga como en este caso, entonces este, esta chaveta, así se llama, sujeta el piñón y evita que gire, entonces esto es una cosa importante que deben tener en cuenta, para el momento del montaje, ponen, ponen en un costado el piñón y en la chaveta de manera que no se les vaya a extraviar y como se darán cuenta, no sé si se ve en cámara, el aceite está aquí chorreando, bueno, lo he limpiado un poco, accidentalmente, no, aquí se ve, ahí se ve, y resulta que este retenedor o reten se encuentra permitiendo esa fuga, estuve observando durante unos minutos y realmente produce una fuga de aceite y toma tiempo si realmente cambiar este retenedor porque el trabajo para llegar a tener acceso al reten, pues toma un tiempo, no, pero una vez que accedemos realmente el procedimiento para cambiar el retenedor es muy sencillo y nos toca hacerlo porque si estamos perdiendo el aceite no hay otra manera de solucionar este inconveniente, entonces con un desarmador plano, si, ingresan por el costado interno de, del reten, si, y se dan cuenta que va saliendo extremadamente fácil, si, allá salió, aquí lo tenemos, incluso observamos que el reten en este caso está roto porque una parte se quedó al interior, no, realmente estoy viendo mal, está, está completo, está completo el reten, simplemente había observado mal, lo que pasa es que esta parte ya simplemente está muy endurecida y tiene algunos años, vamos a, a proceder a cambiarlo, no, cuando se hace este trabajo generalmente lo más adecuado es también cambiar el retenedor del árbol de levas y revisar los otros empaques que son el empaque de cilindros, el empaque de culata, los sellos de las válvulas, si, generalmente cuando el vehículo tiene una buena lubricación no se produce desgaste del, de los pistones a menos que hayamos, se haya presentado algún problema de desgaste y tengamos que cambiar o reemplazar algún componente de los pistones. Aquí tengo un reten nuevo, ya lo voy a mostrar y les voy a indicar cómo ubicarlo, acá está, este es el retenedor nuevo, reten o retenedor, en la parte interna tiene, tiene grasa, así es de que no es que está accidentalmente engrasado, sino viene a propósito con ese, con esa grasa adicional para que haga un buen sello y con el giro del, del cigüeñal pues no permita una fuga, entonces se pone la cara del, del resorte hacia adentro, que ponerlo lo más recto posible y parejamente para que entre, para que entre por igual en este caso está entrando muy fácilmente, si se ve en cámara, si se ve en cámara, entonces una vez que está prácticamente adentro, con pequeños golpecitos, lo insertamos por completo para que no haya ninguna posibilidad de fuga de aceite, que quede completamente en el fondo eso, estos retenedores son muy baratos, el único inconveniente es que demanda un trabajo de mediana complejidad para ubicarlo en su sitio revisamos que el retenedor haya quedado en su lugar y eso sería todo bien amigos, espero que este video les sea de utilidad, recuerden que hay varios puntos a tener en cuenta en el momento de cambiar los retenes, uno de los retenedores que tienen que cambiar es el retenedor de de cigüeñal, como aquí se nota, otro es el de árbol de levas, los sellos de válvulas, los empaques de cabezal y de culata también en algunos casos es necesario cambiar este sello de aquí, que es de silicona para cuando se tienen fugas en el cárter en este caso he verificado y no tenemos ninguna fuga en el cárter si tienen que poner atención especialmente cuando el vehículo empieza a consumir aceite y ustedes tienen que estar completando el aceite cada semana o cada 15 días, entonces normalmente el vehículo si consume aceite pero no en periodos tan cortos y hasta que tomen la decisión de la reparación por la razón que sea por falta de dinero, por falta de repuestos, por falta de tiempo lo más conveniente es seguir completando el aceite que se nos ha perdido por las fugas ya sean retenedores, en cárter o donde sea bien amigos, espero que este vídeo les sea de utilidad, mantengan sus vehículos funcionando si el vídeo les gustó dejen su like, vean los otros vídeos del canal que son muy útiles nos vemos hasta la próxima